¡Qué alegría! Buenos Aires, vuelve el tango otra vez, por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel. Y los pibes de mi esquina, ya se apretan a bailar, esta danza tan genuina, que es industria nacional. Yo nací en el barrio de Saavedra, en la calle Avenida del Tejar, 3050. Y yo vivía con mi madre, con mi hermano, con mi tía Pilar, con mi tía Margarita y con mi tío Amadeo. Cuando nació fue un nacimiento muy especial, porque nació envuelto en un manto. Y la paltera, que la tenía en ese momento en la casa de la abuela, de la mamá, les dijo, este muchacho vino al mundo un chico que se va a destacar en algo. El tango yo cantaba en el vientre de mi madre, antes de nacer. Mi madre tenía oído total. Lo heredó mi hermano, mi hermano tiene oído total. De chiquito yo cantaba tangos. Que apaga la ojera y encienda el rubor Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo. ¡Ay, querido! En la familia, hay otro Roberto Goyeneche. Es el tío del polaco que llegó a escribir tangos grabados por Gardel. Entonces todo el mundo pensó que los tangos, que están hechos con carícamos, pompas de mi barrio, yo te perdono. Bueno, un sinfil de tangos. Eran de papá. Esos son temas del tío, de Roberto. A Roberto yo lo conocí cuando teníamos apenas 6, 7 años. Yo tenía una parada de diarios ahí, en ese edificio que se ve enfrente. Y Roberto vivía 20 metros más para allá. En esta esquina, en este lugar, yo tenía la parada de diarios. Y con Roberto cantábamos habitualmente en la herrería del ñato que estaba ahí enfrente, donde está el taller integral, y en ese umbral era habitual que todas las mañanas, después que yo terminaba de vender mis diarios, nos sentáramos en este umbral y cantábamos junto con Roberto algunos tanguitos de época, generalmente el repertorio de Gardel, y algún valsecito a dúo. Hay mucha gente que se acuerda también de los duelos que sostenían una herrería que quedaba por Saavedra, una herrería de un tano, que lo juntaban al polaco, parece ser. Los vecinos se divertían bastante con esto, juntarlo al polaco y enfrentarlo con Miguel Martino, otro gran cantor, que incluso fue cantor profesional muchos años después, y que era en ese momento considerado el cantor del barrio. Yo gané un concurso de cantores. Su premio era cantar un mes con una orquesta. No se sabía que orquesta era. Y entonces, en este caso fue Raúl Caplón. Bueno, el premio era ir a cantar con Caplón, un mes con Caplón en el centro, pero como él era menor, no podía. Entonces Caplón fue a pedirle permiso a la mamá, entonces él iba, cantaba, lo encerraban en la cocina, cuando tenía que salir otra vez a cantar, y después Caplón los mandaba para acá, siempre acompañado, nunca venía solo. Mientras se prepara como cantor aficionado, al mismo tiempo Goyeneche, trabaja como colectivero. Chofer, por favor, ¿tendría la bondad de bajar por un instante, señor? Venga. Bienvenido, polaco Goyeneche. Hola, compañero. ¿Qué tal? Qué gusto verte. ¿Saben por qué hicimos esto? Bien, contalo vos mejor. Señor, esta es la línea 19. ¿Cuánto tiempo fuiste el chofer? Bueno, mucho tiempo, pero vos sabés qué satisfacción es esta. Es una emoción tremenda volver a subirme arriba de uno de estos bichos que son más grandes. Lo que habrá sufrido acá arriba. No, fíjate que no, porque siempre lo traté con cariño, y es una responsabilidad muy, 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 muy grande. Mi nombre no tiene importancia, cantor en el barrio me suelen llamar, y tengo una pena tan onda, perdón, muchachos, les voy a contar. Roberto estaba trabajando en el colectivo, y él siempre cantaba. Entonces un día hay un señor, justo José Otero, que también del barrio, lo escuchó cantar y le dijo, ¿qué es vos que estés trabajando acá y no cantás? Y le dijo, no, yo no, yo que trabajo. Entonces, le dijo, ¿no querés cantar con Salgan? Estábamos actuando con Salgan en la armonía. Entonces, todas las tardes, venía un muchacho que se sentaba al lado de la puerta, entrando a la derecha, una mesita, y venía, entonces, bueno, nos hicimos más o menos amigos. Y me decía, si hizo como me gustaría cantar con Héctor, porque era cantor, y era el polaco. El país fue el polaco por lo rubio. No podía ser un cantor rubio. Un canto de tango rubio no podía ser. Entonces, yo puse un polaco más que argentino. Y yo, fíjate cómo es, que el polaco superó a Gorsionese. Pues nosotros mismos acá en casa le decíamos, ¡Pola! Aparece el polaco y lo escucha Salgan y al otro día debutó. Entonces, cuando debutan tango bar, antes te miraban así, todo, ¿no? El tanguero te miraba desde los pies hasta arriba, no sé, los tipos, así. Entonces, apareció el polaco, se imaginaba. Los de Neche, el cantó tenía que ser morocho. Entonces, el rubio, así, qué sé yo, y lo miraban. Y este decían... La primera grabación que hizo el polaco fue Alma de Locke. La primera grabación que grabó, después grabó, qué sé yo, y después sigue el corzo. Y era cantante de una orquesta. Es decir, él cantaba, tenía un color de voz hermoso, no empezó a poner todo lo que hizo después, la personalidad que adquirió, que ya era devorador lo de él. Era un cantor más que cantaba fenómenos. Y nosotros nos conformábamos con eso, que cantara fenómenos. Es decir, todo lo que puso después de su polenta y su patada y su cosa, que a uno lo engancha porque no lo hacía de camelo, porque él lo sentía, fue posterior. Pero antes, sin hacer nada de eso, igual nosotros nos sentíamos felices. Y fuimos a Mendoza, a la Feria de las Américas, fue rotundo con Floriano Ruiz y Julio Sosa. Entonces Julio Sosa, cuando lo escuchó al polaco, entre bambalinas me dice, uy, Angelito, ¿cómo canta este chabón? Ponele algo en la sopa. China Coruel, ¿pa' qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido, y vives a más ancho, mi gaucho corazón, y esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la cebarás luciendo en el carrillo, es pa' que nunca en la vida olvides tu traición, en el viejo pértilo de mi alma, no te vengas a enredar, tenés contramarcas o sajeras de corral, con que andas borrándote la taba pa' tu bien o pa' tu mal, y párdete en el potrero donde estaba, con un botón pa' muestra tengo bastante, y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo, y te juro te lo ruego que al lado del tigre es fácil que peligren las zorras, como vos. En los próximos bloques, vida y obra del polaco Goyeneche, sus años en la orquesta de Pichuco, en poco tiempo vas a cantar con control, su experiencia en el cine, su estilo incomparable, y en esa calle de estilo, que paz de perdida, que barbaridad, como hizo ese tango. después de trabajar con Horacio Sergán, Roberto Goyeneche se incorpora en 1955, a la orquesta de Aníbal Troilo, el lugar de Jorge Casal. En un momento determinado, en una charla que tuvimos, yo le dije, mira Roberto, vos en poco tiempo vas a cantar con Troilo. Troilo venía, iba a escuchar a Salgan, y ahí ya lo estaría, pispiando al polaco, y hasta que, bueno, habló con él, y bueno, era Troilo. Sabemos que toda la dinastía de grandes cantores de tango la fundó Gardel, que era un morocho, y Goyeneche era un muchacho muy rubio, rubio muy claro, que tenía las cejas rubias, además el bigotito rubio. En ese momento, cuando le pregunté por Goyeneche, Troilo me dijo con una cara con un poco de asombro, dice, sí, cantando es un fenómeno, lo escuché, pero no me imagino a un cowboy cantando en mi orquesta. Ese muchacho Troilo y su gran juventud hecha de arrugas, como el juez que duele como él, parece un corazón latiendo en las rodillas. Ese muchacho Troilo para mí que lo hicieron en mi casa como al pan que la vieja siempre dio, le sobra tanto amor que rompe los bolsillos. ¿Para qué volver a investigar la bola de cristal? Si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso. Mi gordo Troilo tiene tanto pecado con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su coro de angustrías y de alcohol. En los nueve años que está al lado de Pichuco Goyeneche se convierte en uno de los cantores símbolo de la orquesta igual que Fiorentino, Floreal Ruiz o Edmundo Rivero. Con Rivero comparte además un origen parecido ambos se criaron en el barrio de Saavedra ambos son hinchas de Platense. Aquí no hay más que dos grandes cantores decía Astor Piazzola en los años 60. Rivero que es más bien un payador y Goyeneche típicamente ciudadano. Me parece que lo primero que junta a Goyeneche y a Rivero son las coincidencias que la gente se ha encargado de explotar a niveles infernales se ha inventado cada cosa entre esa relación incluso se ha inventado se ha instalado la idea de una pelea histórica porque Rivero pasa por Salgan y se va a Troilo y deja a Troilo y triunfa como solista y unos pocos años después Goyeneche hace exactamente el mismo recorrido. Rivero era un intérprete de todo lo que vos podías hablar en la República Argentina o sea de folclore de un fardo melódico tango raridiano troilano todo el polaco era más profundo digamos en la interpretación directa de la letra grandecidor y después una expresión muy especial que todos le conocemos pobre paica que ayer fuera el da más mapa en mi hoguera y en esas noches fuleras o en la reina del vecino ya no tiene a ponerse ni zapatos ni vestidos a niuda enferma y el amigo que no aporta para el bullying ya no tienen sus ojos esos lindos resplandores y en su cara los colores se deben para el ser anda enferma sufrir y llorar y vaya con sentimiento de que allí unera y sin vento más nadie la va a querer yo creo que el polaco no demostró ser el polaco que todos conocimos después en ese momento porque la realidad del tango exigía que el cantor se acondicionara de alguna manera a la orquesta la orquesta era muy importante también el acompañamiento musical era muy importante el cantor era una parte más yo creo que de Troilo el polaco aprendió eso sustancialmente a respetar a los músicos a conocer a los músicos a conocer cada instrumento eso es lo que le permitió de alguna manera ser el polaco que conocemos todos después ese que jugaba con los instrumentos que sostenía duelos con los músicos vocales que se adelantaba a la orquesta y después caía bien parado siempre en la orquesta En el próximo bloque, el polaco deja la orquesta de Troilo y se lanza como solista. Nadie ha dicho las letras de tango como el polaco. En 1964, Roberto Goyeneche deja la orquesta de Aníbal Troilo e inicia su carrera solista. Si al lado de Pichuco el polaco conoció la popularidad, es ahora, como cantor solista, que consolida su estilo tan especial. Él hizo un tango, con Troilo grabó un tango, fue una cosa, no lo cantó nunca más, cómo se pianta la vida, qué barbaridad, cómo hizo ese tango. Ya, ya empezaba el polaco ahí. Hasta que después hizo la revolución, cuando se fue de Troilo y después, cuando se va de Troilo, fue el polaco. El canto del tango tiene un paredón ahí que es un frontón para todos los cantores de tango, sin ninguna duda. Y lo es en la realidad, porque escuchar esa voz que dicen que cada día canta mejor, esto es una verdad. Pero el polaco, para mí, es la antítesis de Carlos Gardero, porque es el cuentista de las historias de los grandes poetas del tango. No es el gran cantor, es el gran cuentista. Nadie ha dicho las letras de tango como el polaco. Con el polaco he descubierto letras de Disépolo, de Manzi, digo, pero Disépolo decía esto. Y claro que decía esto, me decía el polaco, porque el polaco te las cuenta, te las narra. Buenos Aires conoce, mi aturdida Ginebra, el sirvido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda, mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de a pie. Buenos Aires conoce, mi mujer, y mi noche, mi café, y mi cigarro, mi comida, y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre. Eso, eso de polaco, el decir, la expresión, transmitir tanto con tan poca voz. ¿Le podés enseñar a cantar a alguien que sepa cantar? ¿Vos podés enseñar a interpretar? A interpretar, sí. Porque por recién dijiste, era más blanda que el agua, que el agua blanda, no, que el agua, no puede decir la boca de la junta. A ver, vamos de nuevo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Ajá. Vamos a decir, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Que el río. ¿Cómo lo se llama? Era más fresca que el río. Ajá. Ajá. Te quiero. A mí me gustó eso. ¿Me gustó? Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Un naranjo al narco. Y en esa calle de estío. De calle perdida. Dejó un pedazo de vida. Y se marchó. ¿Qué oído tenía? Porque él se mezclaba con la música. No obstante, después, cuando empezó a frasear, eso no, hay que tener mucho, le escuché decir, este, cantor músico. Creo que al polaco yo lo defino no como cantante, sino como un músico que cantaba. Para sus discos como solista, Goyeneche se rodea de directores y arregladores como Armando Pontier, Atilio Estampone o el dúo Bafa Berlín. Trabajar con el polaco era una cosa, era siempre alegría. El polaco tenía un carácter muy especial. Además, habíamos sido los tres compañeros, habíamos empezado casi juntos en la horqueta Aníbal Troilo. Los primeros discos solistas son con Bafa Berlín y Jerry y se nota, se nota mucho que el polaco está mucho más liberado a hacer lo que tiene ganas de hacer. Con Pontier, también que grabó un par de discos, uno en el 60 y pico y otro en el 70 y pico, y sigue investigando. Debo haber descubierto que, digamos, que podía jugar con las orquestas, desafiar a la orquesta, porque con Pontier grabó con orquesta. Me acuerdo de Piazzolla, las grabaciones del 60, de balada para un loco, Chigrín y Bachín con Piazzolla, que debe haber descubierto que el polaco también podía ser hermoso, digamos, y que Piazzolla, un genio como Piazzolla, podía convivir con un cantor como Goyeneche perfectamente. Pero yo creo que, digamos, la principal investigación de ese proceso de solista, hasta llegar al polaco consolidado en los años 70, es con Troilo, sigue siendo con Troilo en el año 14. El Gordo Troilo fue la figura símbolo de Caño. Lo importante del Caño también después fue que cuando el polaco se desvincula de ser cantor de las orquestas típicas e inicia su carrera de solista, lo hace en Caño 14, con un éxito tal que llevó... Gracias. Y yo grabé los Playbass en R.C.A. Víctor. Y el polaco estaba haciendo una gira, pues salía a hacer gira, tenía mucho éxito el polaco. Nosotros teníamos un ídolo en la canción extroamericana, que es Tony Bennett. Tan es así, yo escuché en un disco Tony Bennett, que la orquesta comienza en un tono, y Tony Bennett sale en otro. Es una especie de golpe bajo, para el que está escuchando, como es una puñalada que tienen en el estómago. Y yo le dije, esto se lo voy a hacer, en un tango de Mariano Morel Grisell. Y yo hacía... En Fa sostenido mayor. Y el polaco, de repente, hace... No debí pensar jamás. Con estampone era un par. Estampone, en esos arreglos, en esos discos maravillosos que conocemos y que hicieron juntos, aportaba lo suyo desde los arreglos. Por ejemplo, empezaba un tango con un chelo, que era una cosa insólita para la historia del tango. Y el polaco empezó a aportar lo suyo, que es lo que conocemos nosotros. El polaco me estrenó un tango, que yo lo había escrito en el año 55, que Homero Espósito le puso letras. Y yo a esto le preparé toda una introducción media misteriosa. Y él comienza, cruel en el cartel, conmigo solo. Cruel, en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de una ficha de papel, se ripa la ilusión, se vende el corazón. Y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez, la cruz. Cruel, en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. El polaco, como era un ser privilegiado, digamos, musicalmente, era muy aragán el polaco. Esos tipos que tienen gran facilidad para las cosas, que no le cuesta interpretar o afinar un tema o aprender una melodía enseguida, son indolentes después para el trabajo. Igual esa era la personalidad del polaco. Y además el polaco, si no dormía hasta las 5 de la tarde, no había trabajo que le hiciera madrugar al polaco. El polaco es unista, vos le decías, ¿cuándo se llamó? Te decía, a la vuelta. Primero se quedaba mirando dibujitos en la televisión, y eso es lo que más le gustaba. Después se levantaba, sacaba sus pajaritos afuera, sus filgueros, se sentaba ahí en la vereda. Después, cuando yo los tenía un ratito ahí, los entraba y se iba a tomar un vergonzito a la vuelta, al boliche. Después venía, comía y se costaba dormir la siesta. Y después a la tarde decía lo mismo. Sacaba los pajaritos, se les hablaba con la gente. Siempre tenía con quién hablar. Ya ven que llorar no se llora cuando uno quiere, porque es más difícil llorar que reírse, por supuesto. Reírse puede reír, pero al lado te tiene que poner una gota en el agribar. Y no lo puede. Claro. Ya en los años 60, y todavía en Caño 14, Goyeneche empieza a relacionarse con músicos más jóvenes, como el guitarrista Juanjo Domínguez y el bandoneonista Néstor Marconi. Yo estaba trabajando con Copes en Caño 14, y la figura central era Aníbal Troilo con el polaco Goyeneche. Bueno, fue conocerlo, fue admirarlo y quererlo, y cada día más. El trío nuestro, Marconi, Ridolfi y yo, marcó una etapa en Buenos Aires, en el Caño 14, en el ya desaparecido Caño 14. Ahí lo conozco al polaco personalmente. Y el gran misterio del polaco de cantar, como dice Cacho Castaña en esa canción, con la garganta de arena. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. No puedo dar más de lo que doy contigo. Yo me entrego total. Como se dice en una jerga futbolística, yo te la pido de camiseta. Yo juego en los 90 minutos contigo. Porque para estar en el banco no, yo salgo a jugar al frente. Y juego contra cualquiera. Pero, este... Hay que respetar para ser respetado. En el próximo bloque, Goyeneche es invitado por Pino Solanas a cantar y actuar en su película Sur. Pino Solanas me ofrece la oportunidad de ser actor, que yo no soy actor. En la década del 80 llega la consagración definitiva. Roberto Goyeneche es una figura que trasciende el ámbito tanguero. Es un puente entre géneros y generaciones. Que el polaco nos haya pegado a la gente que venimos del rock no tiene que ver con la edad. Yo, que lo conocí muy de cerca, te digo que siempre decía que era un tipo que era... Es un partido que imagina muy de cerca, que será un partido queode, que fue una esую Para actuar y cantar en su película sur. Y ahora cuando en la película sur, mirá, fíjate, hasta tu repartido, Pina Solana me ofrece la oportunidad de ser actor, que yo no soy actor. Pero me recibieron tan bien los actores fabulosos como Natán Pinzón, Ulises Dumont, Solá, Susupe Coraro. Me acogieron con ese cariño, me recibieron como a la gallina, como a su pollito, ¿me entendés? Me hizo poner esta camisa porque la mía dice que era demasiado nueva, entonces tiene que ser media pulera. ¡Hola! Vuelvo al sur, como se vuelve siempre el amor. Vuelvo a vos, con mi deseo y con mi temor. Vuelvo al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneal. Después de la película, la idea de esta gente era que el polaco hiciera un disco que tenga algo que relacione con la película. Bueno, lo hicimos en los delitos nevia. Y ahí está. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico. Y después me dice, perdóname dos veces, pero a mí no me gusta el tango porque soy muy cómodo. A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta el tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. Sollozaron los violines, los fuellos se estremecieron y en la noche se perdieron. Y los acordes de un gotán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido. Y un galán que está escondido. Samuyando en un saguán, de pronto se escucha el rumor de una orquesta. Es que estaban de fiesta los gozos del lado. Ha vuelto la piba que un día se muera, cuando no tenía quince primaveras. Hoy tiene un porrete y lo han bautizado. Es por eso que bailan los gozos de al lado. En ese disco, no solamente que algunos fueron de la primera toma, sino que algunos niños se ensayó. El caso de Solo, el tema de Pino Solana. Él dice, bueno, voy a dar una referencia para que le hagas un arreglo. Cuando estábamos en el estudio de Lito Nevia, entonces él nos marcó, dentro del estudio, la voz, para que nosotros sobre eso le hiciéramos un arreglo. Y después él lo volvía a grabar. Quedó esa grabación. ¿Ahí? Sí, no, te quedaste demasiado. Va, va, va. No, yo decía que la separación es ir así y así. Ah, de mi caso, no sé que te quedas de tu mismo, ¿no es eso? Claro, está fenómeno. Pero digo, no te crees tanto, pues si no quedas fuera del champú. Ayer estaba recordando, y tu casa, mi casa. Por tal donde la luna se aburrió esperando, se adoró por donde el tiempo se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos, siento un falso en tu piano llorar. Y ni me pongo a pensar, si no llora de amor. Era la era primera, que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso, debajo del cerezo se seaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica fácilmente se explica que no pudo ser. Yo siempre repito esto, que yo no lo acompañaba al polaco. Charlábamos, dialogábamos en el escenario. En el próximo bloque, Goyenetxe graba su último disco. Amigos. Él llegaba y no quería grabar. En 1993, Goyenetxe graba Amigos, el que será su último disco. Berretín, de quererte mujer, de sentir de tu piel la bragancia a carmín. Berretín, el primer berretín, del que nunca en la vida se olvida de ti. No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura, es en fin. Un capricho apasionado, o un castigo que me han dado, o el tomar un ostinado berretín. Fue tal vez, aquel beso carmín, o el castaño matiz de tu bucle, y la cien, yo no sé, como puedo querer, si menos que mañana más, es siempre que hacer. No es amor, de ese amor tonto al fin, ni es decir por decir, que estoy loco por ti. Es un raro debatero, más angustia que deseo, es según lo que yo creo, un berretín. Puedo ser que te diga que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más te lo juro ninguno jamás, ni que no, pero piensa que sí. Que lo nuestro nació, pero no ha de morir, porque más que vanidoso, más que dulce y azoroso, es un simple, es un hermoso, el berretín. Precioso. Precioso. Para mí conocer al polaco fue algo muy mágico. Por un lado fue el sueño del pibe, el hecho de poder tocar con él, acompañarlo de siempre. Soñaba con que alguna vez, en algún momento, podría, que sea, tocar un par de acordes. Y el sueño me hubiera que él cantase La Última Curda y yo poder acompañarlo. Y tiene un montón de cosas que vamos a hacer con, con este anormal que está acá. Porque este es un marciano. Muchas veces yo lo iba a buscar para venir a grabar acá. Yo tenía un auto muy viejo, que se caía a pedazos. Y él subía al auto y yo le pedía disculpas por el auto. Dice, pibe, te lleve el auto. Entonces, qué problema hay. Bueno, y enseguida que subía al auto, entraba a buscar algún faso por algún lado. Me decía, ¿vos fumás, pibe? No, polaco. A ver dónde tengo un faso. Y empezaba a buscar, como los chicos, ¿viste? Como él no podía fumar, yo lo corrí, no lo dejaba. Entonces, se iba acá a la vuelta. Se sentaba abajo de un árbol, que es en el mitilo. Entonces, él decía, yo me siento ahí porque eso me tranquiliza. Pero, ¿qué pasaba? Que los muchachos lo veían y enseguida le convidaban con un cicarrillo. Y las grabaciones eran una cosa increíble. Porque nos pasábamos horas charlando. Él llegaba y no quería grabar. Entonces, no, hoy no estoy bien de la voz. Sí, hoy tengo... No, la verdad que no. Y entonces empezamos a charlar. Coyeneche fallece el 27 de agosto de 1994. Cinco meses antes, había grabado el tango Viejo Ciego, junto con Esteban Morgado y Antonio Agri. Con un lazarillo, llegás por las noches trayendo las quejas del viejo en violín. Y en medio del humo parece un pantoche, tu rara silueta de flaco, rocín. Puntual, parroquiano, tan viejo y tan ciego. Al ir detrenzando tu eterna canción, pones en las armas recuerdos añejos y un poco de pena. Mezclar al alcohol, el día que se apaguen, tu taco que es cubroso, tendrá que responer de humo la voz del callejón. Y habrá en los naipes suyos un sello misterioso y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando deje los huesos debajo de un portal. Los bardos jurados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Cuando aparece alguien que es un intérprete de verdad en el sentido de la personalidad, que lo destruye a uno porque se lleva por delante todo el mundo, ese tipo es un tipo como picotipo cariñosamente, ¿no? Como Roberto. Porteño, flaco y rubio, te dicen el polaco. Tal vez fuiste morocho y el alba te peinó con lágrimas de luna. Muy niño, en aquel patio, dolor que en una orquesta de mirlos debutó. Del sótano del alma te sobreviene el canto. El ángel del asfalto florece en tu temblor y cuando el fuelle arrea su vendaval de infarto, el tango es una curda poética en tu voz. Tu cara de reloj de arena, la ropa que te duele en serio, tu gracia de afinar los versos, siempre fiel a la milonga de tus dichas y tus penas. En éxtasis de amor troileano, los duendes del Gotán no han muerto. Roberto, prestales tu misterio. Que vuelvan, gocen, vibren, sufran y amen, che polaco, igual que vos. Porteño, flaco y rubio, te dicen el polaco. Polaco, hermano mío, vení, volá. No ves que en tu talento sueña la noche, fantaseando un loco valsecito de expósito y Chopin. En tanto el telegrama compadre de tus tacos confiesa, si me vuelo de amor, reviviré. La estética de un beso te sangra entre los labios y salen las palabras, enamorándose. En éxtasis de amor troileano, los duendes del Gotán no han muerto. Roberto, prestales tu misterio. Que vuelvan, gocen, vibren, sufran y amen, che polaco, igual que vos. La filosofía está muy complicada. Porque, mirá, empezando por las críticas, que Gartete decía targo, pero también decía tango, ¿eh? También, también. Empezando por eso que es aprovechamiento de R por N, de aire. Nunca se habló de que hay un disco lírico que tengo yo que dice, Ura, Furtiva Lágrima, dice. No dice una, dice Ura. Nadie, 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 digo nada. No me acuerdo de quién es. Pero, la filosofía de tango es tan importante que te vuelvo a repetir la misma palabra. Porque es la punzante, la mía, es la destrozadora. No apto para mediocres. Y punto. Y punto. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás. Te hundieron con el corp todo el arpón. Amargo de ese encuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral estupidez. Por eso en tu total, para caso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Amargo de ese encuentro porque ves que es al revés.